Más copia de la Ghetto, Baby Records, ya tú sabes, de la Ghetto, otra más, los difíciles, de Yaga el empresario, el maquiavélico, si no, no, oye papi, ya escuchaste al jefe, de la Ghetto, yo te estoy disfrutando, el maravilloso, el maravilloso, el maravilloso. Ahorizando de la emotiva, la vela viva, siento la presión demasiado agresiva, si tú te motivas, yo me motivo, decido perderte conmigo. Esa es la nieve emotiva, la vela viva, siento la presión demasiado agresiva, si tú te motivas, yo me motivo, decido perderte conmigo. Ahorizando de la cuenta de tres, te debo hacer el tres, te debo hacer el tres, te debo hacer la mano, tu miraje, te debo hacer los pies, soy tu pez, te debo hacer, me la daré un cabezo, soy de morir a conmigo, que te dejes, no ser tu calentí, así que como disto a ti, yo te da como palo, porque va de mal en ti. Ahorizando de la piel de maniquí, me gusta el juan y pí, a mi like is me, mi cojo, yo te veo mal en ti. Me queda ese blush, siempre me viene el carrito, si me empiezo a mi piel, salvo mucho y te debo hacer los dos, si me suave, te debo hacer la boca de boletar, te lo cambia el mundo en presión, a mi like is me, mi cojo. Encaje, rinda, baile, coño, cuando traje es salvaje, si tú te morir, la bondad es en el viaje y encaje, si te debo hacer el mensaje, te llevo a mi ser, si te debo hacer. Esa luz me te motiva, cándela viva, siento la presión demasiado y agresiva, si tú te motivas, yo me motivo, necesito perderte conmigo. Mi cabeza da vuelta cuando veo su booty, la luz en la aluna, su marco es el cutie y son ready, puede ser la escogida de esta noche, con el puré en mi sistema, me tienes loco sin idea, yo te pego, tú me pega, con el puré en mi sistema, me tienes loco sin idea, si yo te pego, tú me pega, cáperlo, cerca de un momento mami, deja de llevar, me gusta la manera como lo mueve allá atrás, La maneja como no sirve sin parar Observando tu movimiento letal Destrujarte el pantalón Para mí es una obsesión Se me da el tetal ombligo, mami, sin preocupación Destrujarte el pantalón Para mí es una obsesión Se me da el tetal ombligo, mami, sin preocupación La mujer me motiva Cártelo arriba Siento la pasión demasiado y agresiva Si tú te motivas Yo me motivo Decido perderte conmigo A mí me mueve el booty Te mando a mí me mueve el booty Mami, mueve, mueve, perduri Mami, mueve, muere, perduri Mami, mueve, perduri Mami, mueve, perduri Mami, shake, shake Lo que tu muerte regaló, baby A un meleche conmigo mueve el boto Ya tú sabes el estilo de chino No me guillo, tranquilo Yo los aplasto Pa' que los bichas le reponsillo La chonis se aloca C'el uliti Rebota, rebota Lo mismo baila reggaeton Con un bounce o un soca Le creasudo a la jota Hasta verte la costra A mí me dice Chewbacca El de la liga, mostra Con el booty, booty Que te queda, booty Full blast Dile que lo loco que invento el ruido, hay que hablarme de nada, si no digan el mar, cargando el fan, el entero empiecen a fallar Salme bien, te motiva, salme la viva, siento la presión demasiado y agresiva, si tu te motivas, yo me motivo, decide perderte conmigo Don't fuck, I know you're a boy, don't waste time, mami, como quiero, boy, si lo que quieres, yo lo quiero, chula, tome, ya de nada, tome, se viene un bomba, homie Hacerte mil cositas, dejarte bien loquita, pa' que sepa que tengo lo que está dita, a mi me encanta como mueve la gorita, quiero pasarte la devuelta con la peletita Dile que la debilidad Dile que haya asas a mí, sola va a caer Vamos a trabajar, vamos a trabajar Make me conmigo, bailando a poesía, si no hay alguna manera difícil Se le ve longa y como deligota Tú eres la sensación Asesina de la disco sin discusión La que le tope va a pisar No veo la espalda Tú iba a meditar Al regreso me trae el cuerpo y el mar Debe estar linda en el transportista Mini mini barba Y lo solita Me da la marina Solo ya va a caer Esa mujer me motiva Cabe en la viva Siento la presión Demasiado y agresiva Si tú te activas Yo me motivo Decido perderte por mi Ey, dao y sigue Tú sabes que no hay competencia Que lo mismo ha perdido lo hiciste Ey, dao y sigue La mejor es me que Yo voy a dejar ni Toma otra vez Te llaga el empresario Más diabélico Si yo ni no